En Los Ángeles, un hispano fue víctima de un ataque racista. El hombre fue agredido y golpeado sin provocaciones el pasado 1 de enero en el área de Mid City. De acuerdo con el relato de Minor Bravo, el hijo de la víctima, el hombre fue atacado sin motivo aparente cerca de las 11 de la mañana el primer día de este 2021. Minor aseguró que su padre, el señor Bravo, se encontraba realizando un trabajo en su auto cuando fue atacado sin motivo aparente por un hombre de origen asiático que pasó por el lugar e inició la confrontación. El hijo de la víctima asegura que el hombre fue golpeado brutalmente al menos en tres oportunidades y en el proceso también recibió ataques racistas y discriminatorios en su contra. Tras la golpiza, el hombre hispano sufrió una herida grave en la boca por lo que requiere una cirugía reconstructiva. Su hijo ha creado una página de GoFundMe con la intención de recaudar fondos para poder costar la operación y poder también pagar una prótesis dental para su padre. La víctima ahora necesita cirugía reconstructiva en su labio superior y reconstrucción dental también. Se lee en la publicación de GoFundMe. Asimismo, Bravo aseguró que parte de los fondos recaudados se destinarán para cubrir gastos de abogados ya que tienen la intención de demandar al presunto atacante racista del hispano. Es el año nuevo y todavía están sucediendo actos descaradamente ignorantes. Tengan la violencia en contra de nuestra gente, por favor. Culmina la publicación que hasta el momento ha recaudado $1,257 de los $30,000 que requiere. Hasta el momento, este sería el primer ataque racial en contra de un latino en Los Ángeles en lo que va del 2021. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200,000 suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.